El deporte El deporte te mantiene en forma caminando Caminar es bueno para la salud El descanso El descanso es importante para la recuperación El descanso es importante para la recuperación Relajación Relajación La relajación calma la mente La relajación calma la mente Sueño Sueño El sueño es reparador El sueño es reparador La salud La salud La salud es preciosa La salud es preciosa El bienestar El bienestar El bienestar El bienestar El bienestar es esencial Belleza 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 La belleza es subjetiva La belleza es subjetiva El tiempo libre El tiempo libre El tiempo libre te permite relajarte El tiempo libre te permite relajarte Socialización Socialización La socialización promueve los intercambios La socialización promueve los intercambios La cita La cita La cita es fija La cita es fija La fiesta La fiesta La fiesta es feliz La fiesta es feliz El ocio El ocio El ocio proporciona placer El ocio proporciona placer La música La música La música La música encanta los oídos La música encanta los oídos La película La película La película entretiene a la audiencia La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza es calmante La naturaleza es calmante La jardinería La jardinería La jardinería es cultivo La jardinería es cultivo La creatividad La creatividad La creatividad se expresa libremente La creatividad se expresa libremente El bricolaje El bricolaje El bricolaje despierta la creatividad El bricolaje despierta la creatividad La pasión La pasión La pasión impulsa la vida La pasión impulsa la vida La risa La risa La risa es contagiosa La risa es contagiosa La alegría La alegría La alegría ilumina el corazón La alegría ilumina el corazón El estrés El estrés El estrés El estrés se puede controlar El estrés se puede controlar Gestión del tiempo Gestión del tiempo La gestión del tiempo es crucial La gestión del tiempo es crucial Diario Diario El ritmo diario de la vida El ritmo diario de la vida